Yo creo que uno cuando empieza a trabajar en e-commerce comete muchos errores los cuales yo traté de traducirlos a los 7 pecados capitales que son los pecados capitales de siempre por ejemplo, bueno, lujuria, gula, pereza, soberbia entonces, por ejemplo, uno de los pecados capitales más grandes que cometemos tiene que ver con la pereza ¿Por qué? porque la pereza tiene que ver con cosas lentas y justamente necesitamos un sitio rápido esto es una obviedad Google ya lo viene diciendo hace 20 años cuando se creó pero sin embargo seguimos y seguimos dudando si son 3 segundos, 7 segundos lo importante es un sitio rápido un sitio que no consuma, un sitio que no sea goloso, que no tenga gula un sitio que consuma pocos recursos un sitio que no sea soberbio pensemos en el cliente, pensemos cómo se ve de afuera busquemos los errores, busquemos cómo la gente llega un sitio que no sea envidioso, no seamos envidiosos de otros veamos cómo hacen, averigüemos y traduzcámoslos en nuestro sitio y la lujuria, eso lo voy a dejar porque es un poco fuerte a los pecados capitales, la otra cara serían las virtudes nosotros tenemos que lograr un sitio virtuoso a cada pecado capital hay una virtud esto es algo que históricamente tiene que ver con eso yo lo adapto para que podamos incorporar eso podamos traducirlo en 7 y podamos buscar con esas 7 virtudes cómo llegar al cielo que en este caso llegar al cielo sería más ventas lograr ventas no quedarse con si la gente llega con cómo llega sino lograr que el cliente compre esa es la manera de resolverlo nosotros no tenemos un sitio para que la gente lo vea para que esté lindo obviamente tiene que estar lindo tiene que ser usable pero nuestro objetivo siempre tiene que ser vender ese es el objetivo ese es el objetivo final esa es la manera de que los sitios sigan funcionando sigamos ingresando sigan los ingresos y podamos seguir sosteniendo y teniendo clientes por supuesto contentos clientes que vuelvan a comprar que recomienden que eso es lo más importante en definitiva o sea tener clientes que estén contentos con lo que hacemos y que bueno puedan ayudarnos a seguir creciendo ¿Cómo optimizar la UI y UX de tu web para vender más? ¿Qué tener en cuenta? ¿Cómo ganarse la fidelidad del cliente? para esto necesitamos ganar confianza y para ganar confianza necesitamos tener una imagen sólida más que nada te invito a que cuides la calidad de tus imágenes la descripción de tus productos que eso esté muy bien completo y que tenga una buena llamada a la acción un buen botón vale más que mil palabras y podés experimentarlo de ese modo a la hora de diseñar tu home trata de cuidar la cantidad de publicaciones que tengas no publicites 5.000 productos publicita uno que esté publicitado también en redes sociales y sea el que está publicitando en todos los otros canales todo el mundo sabe que en un e-commerce hay muchos productos para vender pero si le decís comprame a todos a la vez no te van a comprar entonces lo mejor es publicitar de a uno y tener más aire entre las publicaciones al sumar un producto nuevo a tu e-commerce tené en cuenta que podés apoyarlo haciendo campañas tanto en redes sociales como en Google y lo mejor va a ser que ese sea el destacado entonces así podemos fomentar los canales las personas que van a llegar desde desde los otros canales como Facebook te van a llegar a comprar ese producto entonces va a ser todo mucho más coherente para eso o sea podemos realizar campañas ya sea para el día del niño o para el día del padre o para otras cuestiones por ejemplo tenés un producto que está en stock hace mucho tiempo y querés ya sacarlo bueno podés hacer un especial para ese producto pero siempre fomentando eso va a estar destacado en el centro de tu página y a ese es el que vas a publicitar en los otros medios también bueno siempre tengamos en cuenta del principio less is more todo cuanto más simple es mejor entonces darle mucho aire tener coherencia si tenés un logotipo que tiene color azul no podés utilizar 20.000 colores para comunicar porque eso va a estar haciendo ruido y no vas a comunicar nada entonces lo mejor es elegir un par de colores un par de tipografías que sean bien que estén buenas que tengan buena presencia y con eso ya podés salir con una una cuestión ordenada y comunicando correctamente nos vemos en el próximo video ¡Gracias!